¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos aquí en una de las obras más esperadas justamente por nuestra querida comunidad de San Salvador. Y es que ya se están haciendo, como ustedes bien saben, los trabajos en cuanto al mejoramiento de lo que será el parque. Desde muy tempranas horas, el alcalde, el ingeniero Richard Zabaleta, ha venido a hacer la supervisión con los ingenieros y los avances, porque es importante que ustedes sepan que esta obra ya está superando el 70% de avance. Y como estamos mirando en imágenes, hay mucho, por supuesto, de lo que se está ya trabajando para beneficio de los niños y de los vecinos de esta comunidad. Obras esperadísimas, además, y por eso vamos a conversar. Síganme, por favor. Ahí lo estamos viendo. Hay algunas revisiones que se están haciendo también, tanto en el tema de metafísica como en los temas contractuales. Así que, como estamos viendo, ellos se están supervisando. Se está poniendo, como ustedes están viendo en imágenes, el tema de los pisos, los trabajos en metal mecánica, el cerco, que también ya en estos días se ha estado consolidando con los avances, los juegos que encontramos también en determinados espacios. ¿Cuál es el objetivo? La creación de los servicios públicos de integración para temas económicos y sociales aquí en el Parque San Salvador, que es más bien un espacio de recibimiento de las familias de la zona para poder, por supuesto, tener un espacio público habilitado y que pueda ser distribuido para diferentes beneficios. Señor alcalde, muy buenos días. Permítanos, por favor, unas consultas. Desde tempranas horas lo hemos visto a ustedes supervisando algunas de las obras en los sectores. Hoy nos encontramos en San Salvador. San Salvador, ¿cómo está la obra? ¿Cómo vamos con el avance? Sí, buenos días. Saludar a todos nuestros amigos, hermanos, vecinos de Paiján. Sí, como ya se estila y lo hemos demostrado durante todo este tiempo, que no solamente encargar a la contratista, encargada de las pequeñas obras que ya estamos avanzando, sin embargo, también es hacer el seguimiento. Hacer el seguimiento, viendo el avance y con los ingenieros aquí presentes, obviamente siempre los encontramos acá y haciendo el tema de la supervisión, ¿no? Contentos, contentos porque ya estamos en un avance promedio de un 90% prácticamente de manera física. Solamente ya falta detallar algunas cosas. Toda vez que también mis felicitaciones porque todo lo que se ha previsto durante el inicio y fin, que es en enero, obviamente estamos por buen camino. Así que contento, tranquilo y que la población vea el proceso constructivo del que se está haciendo este parquecito para toda nuestra niñez y juventud del sector San Salvador, ¿no? El objetivo, entre muchas cosas que tiene básicamente la obra, es potenciar un poco el espacio económico y social que se contempla aquí en el parque y vemos varios aspectos que se están construyendo. Coméntenos acerca de cómo han hecho un poquito esa distribución. Sí, obviamente, obviamente hay juegos recreativos, también hay áreas verdes y obviamente para, saben, todo el tema de los puntos de agua y todo lo que es mantenimiento se ha previsto en su mayoría haber grasa sintético para la seguridad también de los niños y obviamente de todos nuestros jóvenes de acá de Paiján y del sector San Salvador, ¿no? Hay algunas consultas de los vecinos con que, pero este parque no va a tener cerco perimétrico. Nosotros estamos viendo que se ha construido cerco perimétrico, lo cual le da una mayor tranquilidad a los vecinos. Es decir, hemos estilado varias cosas, se han contemplado varias cosas para protección, seguridad, habilitación. Sí, sí, claro que sí. Toda vez que siempre, todo proyecto se ve de manera integral, ¿no? Muy al margen de que se vea un espacio, la recuperación de espacios públicos y que también a la vez le estamos dando un valor, ¿no? para la niñez en una oportunidad prácticamente de su recreación y también darle seguridad, ¿no? Las mallas en el cerco perimétrico para que los padres de familia del sector estén tranquilos, ¿no? Que se tendría que tener en cuenta ese cerco para evitar algún tipo de problema sin que vaya contra la seguridad e integridad de los niños, ¿no? Le vamos a pedir, señor alcalde, que por favor, le hemos visto ya temprano, como yo mencionaba en la supervisión, pero que nos acompañen, por favor, con los amigos a la siguiente obra que tenemos, que es la loza deportiva. Y es que en el sector San Salvador, señor alcalde, se están ya edificando, se están trabajando en tres obras importantes para la comunidad y, bueno, las tres se están marchando, cada una en su ritmo, cada una con sus equipos, por supuesto, pero este sector va a ser muy beneficiado. Estamos viendo ahí, amigos, entonces, los diferentes puntos de construcción. También estamos viendo el tema de los acabados. Mejoras constantes que se tienen que estar observando. Entendemos que la comunidad está también atenta, por supuesto, y a la espera de esta obra. Recuerden que hace pocos días nada más hemos entregado el mejoramiento en seis de marzo, un sector vecino, ahora ya en El Salvador, tres obras que están a puertas de poder finalizar y eso quiere decir, sin duda, un gran aporte para nuestros vecinos. Muy bien, con el alcalde, entonces, vamos camino hacia la loza porque es importante estar revisando permanentemente los avances. Recuerden que las valorizaciones en razón de los avances de los proyectos siempre son de manera paulatina hacia el seguimiento. Estamos constantemente en revisión y la loza es otra gran obra para San Salvador que está dentro del corazón del sector. Los vecinos ya han estado consultando cuándo ya la recibimos, cómo van los trabajos. Así que es importante que usted sepa que a nivel de la loza ya nos encontramos en un avance que supera el 79% y cuyos trabajos se ven a la vista. Y ahora vamos a terminar de corroborar algunos datos también. Muy bien, estamos ingresando entonces a lo que es nuestro perímetro de la obra. Ahí lo están leyendo. Mejoramiento del servicio de la práctica deportiva y recreativa en la loza San Salvador con un monto referencial que supera los 270 mil soles y que efectivamente ustedes ya lo están viendo cada vez mucho más real, mucho más concreto, un avance importante. Ya esto es una realidad. Tenemos aquí ya la loza y hay algunos trabajos que están por terminarse, que están por finalizarse. Señor alcalde, temprano usted conversaba con el ingeniero. Hay aquí algunas acciones que hay que finalizar. Por ejemplo, el tema del enverdecimiento de la obra. Sí, sí, sí. Como lo hemos mencionado, siempre dándonos una vuelta para que podamos ver el avance de las obras. Y en este caso, ya en este punto, estamos en la loza San Salvador, frente al parque donde hemos estado hace un momento y vemos que también, conforme a la valorización que ya se ha presentado y conforme estamos viendo de manera física, sí, vemos que está en un 79%, tal como la valorización última que han presentado. Y esa es la idea, ¿no?, de hacer el seguimiento sobre los avances, tanto en lo que se refleja en el documento, en las valorizaciones, como también de manera física. Ayer también han venido los regidores, que creo yo que es muy bueno, muy positivo ello, para poder hacer el seguimiento al respecto, ¿no? Y bueno, vemos que sí está quedando bonito, está bien, solamente ya faltan algunas cosas, grasas sintéticas, vendrá la iluminación para poder entregarle a nuestra niñez y a la juventud del sector San Salvador. Hay algunos vecinos que se preguntaban, alcalde, uy, pero no va a tener servicios higiénicos. ¿Sí los tiene? ¿Lo estamos viendo que tiene servicios higiénicos? Servicios higiénicos, algo que no ha habido, ¿no?, en esa loza deportiva. Bueno, y aquí estamos viendo, hemos hecho la recomendación también para que le dé seguridad a ellos, ¿no? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, y aquí vemos, ¿no?, los servicios higiénicos para que puedan tener tanto para damas, para hombres. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y esa es la idea, ¿no?, darle este tipo de infraestructuras a nuestra niñez, a nuestra juventud de la zona y, bueno, creemos que es meritorio también saludar a la contratista que está cumpliendo con lo establecido en el expediente técnico. Por ese lado, entonces, hay algunas consultas que la población se está haciendo, que las estamos respondiendo. ¿Va a tener un área verde? Sí. ¿Va a tener servicios higiénicos? Ya los tiene. ¿Tiene cerco perimétrico? Tiene cerco perimétrico. Estamos realizando los acabados y el mejoramiento de todo lo que significa el espacio deportivo. Se está realizando. Las mejoras correspondientes, así que no se preocupe usted. Estamos con el seguimiento, estamos con el avance. Lo dejamos trabajar, señor alcalde. Entendemos que hay algunas revisiones que usted tiene que finalizar y hacer por acá. Así que ya lo saben, vamos a seguir visitando algunas de las obras y los sectores para que usted esté informado. Así que pronto, pronto, falta cada vez menos para que los vecinos y los amigos de San Salvador tengan por fin estas importantes obras que le van a mejorar la calidad de vida a los pequeños, a los adolescentes, a las familias para poder así reactivar a nuestro querido Paihan.